Cibanco presenta. Sí, que nos llamen al 55-1100-1586 y ahí con mucho gusto los atendemos. 55-1100-1586. Bueno, ahora sí, entrando en materia, ¿por qué crees que los mercados financieros se han comportado de forma tan extrema, Manuel? Sí, la pregunta es muy buena. Déjame decirte por qué. Lo que hemos vivido de enero a mayo de este año, si lo vemos desde el punto de vista del Standard & Poor's, que es el índice más importante de la Bolsa de Nueva York, es la baja más importante de este índice desde 1932, hace 90 años. Y yo creo que la economía ha cambiado un montón en 90 años. Los países son más fuertes, las economías también más sofisticadas, mucho más elementos de defensa. Entonces, dices, ¿por qué ante un fenómeno donde lo que más se está jugando para esto, esta incertidumbre de los mercados, es la inflación y las tasas de interés? ¿Por qué causa tanto revuelo el que la tasa de interés vaya a pasar de cero, como estaba en diciembre en Estados Unidos, al 2,5 o 2.75 que estamos esperando para este diciembre? ¿Por qué? ¿Por qué le da tanto pánico a la gente? Y yo tengo una reflexión que quiero compartir contigo. Hay un montón, miles, millones de inversionistas que se han incorporado a los mercados desde el 2008 a la fecha. Han pasado 14 años. Y en estos 14 años, Pascal, la mayor parte del tiempo, el 90% de ese tiempo, las tasas de interés han estado en cero. ¿Por qué? Bueno, es porque se pusieron en cero para salir de la crisis financiera de los 2008-2009. Luego se venían recuperando, la tasa empezó a subir, llegó al 1, 1,5 o 2%. Viene la pandemia y las vuelven a poner en cero. Pero al final son 14 años de tasas en cero. Más 14 años donde los principales bancos centrales del mundo y encabezándolos la Reserva Federal, se la han pasado invirtiendo en las economías para hacerlas crecer. ¿Cómo invierten? Bueno, pues comprando bonos y de esta manera le estaban inyectando liquidez a estas economías. O sea, son 14 años atípicos, anormales. Y hoy que las condiciones lo que imponen es que se suban las tasas de interés, pues los inversionistas mal acostumbrados a tasa cero se espantan cuando les dicen que las tasas van a subir al 2,5%. Y déjame que te diga algo, lo anormal... Es lo que ha pasado en estos 14 años. Claro. Lo que es normal, y yo he vivido así 55 años de mi vida que he trabajado en este sector, es vivir con tasas de interés en Estados Unidos que siempre han estado entre el 2,5% y el 3,5%. Eso es lo normal, y así se ha desarrollado esa economía en Estados Unidos y también alrededor del mundo. Entonces yo creo que eso es una buena parte que explica por qué los inversionistas de hoy se ponen tan nerviosos ante un efecto que además va a pasar... Y agrégale, Manuel, no sé si se esté correcto en mi apreciación, pero agrégale que el mundo vivió una pandemia y está viviendo ahora una guerra. Es decir, deben ser hechos que también influencian la opinión o el sentir de los inversionistas. Bueno, por supuesto, y los ánimos están en el suelo, pero si realmente vieran para atrás, pero eran muy chiquillos y no se acuerdan o no leen, pues lo normal es vivir con tasas de interés como las que vamos a tener en diciembre y en enero del año entrante. Eso es lo normal. Ahora, yo estaría mucho más preocupado, Pascal, si viera a la Reserva Federal o a Banco de México o al Banco Central Europeo cruzados de brazos, porque si se cruzan de brazos, la inflación nos va a destrozar. Y la inflación es lo más negativo que puede haber en una economía. Sí. Ahora, yo quiero retomar algo que tú dices a menudo, que este tipo de inversiones pues se requieren de paciencia y requieren de tiempo. Bueno, estoy convencido de ello. Estoy convencido de ello. Y también sabes quién está convencido, Warren Buffett, ¿no? Sí, claro. Lo leía hoy en la mañana y dice, Warren Buffett, oye, cuando los mercados estén tan feos como ahora, ni los voltees a ver y espérate, ¿no? Sé paciente. Y es lo que hay que hacer. Mira, yo le digo a mis clientes, si tú el perfil de riesgo que me dijiste que tenías es el correcto, no te preocupes. Crúzate de brazos, espérate en paciencia, porque tu inversión se va a recuperar toda vez que tú no vas a estar obligado a salir a vender, porque lo que pusiste ahí en riesgo es lo que podías poner en riesgo. Si tú te equivocaste y tomaste más riesgo del que deberías haber tomado, bueno, pues entonces llámanos y a ver cómo te podemos ayudar. Pero si no, estate tranquilo. Las bolsas siempre, siempre, Pascal, se han recuperado. Muy bien, Manuel. Es cuestión de tiempo. Pues cuestión de tiempo. Y cuestión de tiempo y cuestión de consultar a quien deben consultar. Y por eso vuelvo a preguntarte, ¿dónde encuentran a Manuel Somoza? Sí, mira, que nos llamen al 55-1000-1586, porque en los tres temas que están lastimando a los mercados, hay algunos que ya les ven mejores noticias. Por ejemplo, la pandemia en China ya disminuyó notablemente y es muy probable que China se reabra en el mes de junio. Esa va a ser una magnífica noticia para la economía de China y para la economía del mundo. Y el tema de la inflación, bueno, ya vimos que la inflación bajó un poquito en el mes de abril contra marzo. Es probable que mayo salga igual que abril, porque ha subido el precio de las gasolinas como producto de la guerra. Pero si tú ves cuánto va a estar el petróleo en diciembre, seguramente las expectativas es que va a estar en un punto mucho más abajo del que tenemos hoy, que es de 114 dólares el barril, ¿no? Lo que no sé prever honradamente es la guerra. No le entiendo, no sé cuándo va a terminar. Nunca pensé que durara tanto. Y eso sí que le da angustia. Bueno, pues que te busquen, Manuel. Importante. Bueno, por supuesto, porque además yo creo que tenemos inversiones muy seguras, donde el cliente no tiene que apostar. En pesos estamos pagando magníficos rendimientos. En dólares, en renta fija también, ¿no? Y el que quiera tomar riesgos, hoy es el momento de comprar. Perfecto. Si estás puesto a esperarte 12, 18 meses para ver resultados. Y te vas a cansar de ganar dinero si compras estos niveles. Muchas gracias, un abrazo. Para servirte, Pascual. Gracias. Una pausa, regresamos.